Oma, hay dos, tres, pero no lo suficiente como para no cobrarte lo que le hiciste a mi familia, cabrón. Ay, me cae que estas sesiones familiares sí son terapéuticas, pariente. Yo ahí también tengo una que cobrarte, cabrón. No te siento. Ay, cabrón. ¿Tú es que, pariente? ¿La seguimos rompiendo la madre o ahí la dejamos? No, pues, ahí como tú ves, compa, porque mira, yo ya estoy bien contento porque ya te partí el hocico que era lo que quería. Está bueno, pues. Ahora, si tú quieres seguir negociando, pues, negociamos. Yo no tengo ningún problema, Diego. Si es que te quedan fuerzas, no, compita. Ay, cabrón. Mira, parientón, como te lo dije por teléfono, me voy a entregar pacíficamente, sin echar bala. Ah, bueno. Ahí te voy a mandar al gachotín, al gringo loco ese, nada, para que sepas, ¿eh? Ay, adviértele que no me vaya a querer cobrar lo de su mujercita, hombre. También necesito que me claves en una cárcel de acá, donde no me molesten y no me encuentren. ¿Estamos? Vamos. También, como te lo dije, te voy a dar la mitad de lo mío, para que te lo gastes con Ramiro Silva, ¿eh? Arre. No quiero que vuelvas a ver a la rutila. Ay, la rutilita. Esa sí me va a doler, pariente. Pero bueno, un trato es un trato. Salud. Así es. Arre, salud. ¿Algo más que quiera la señorita? Ay, cabrón. Sí, pariente. Que me cuentes qué traes, hombre. ¿Estás enfermo o qué? Pues ahora que ya te taché de mi lista de enemigos, pues sí te lo puedo decir, compasito y enfermo. No puede cargar la calaca. Por eso quiero llegar lo más alto que pueda, porque no sé si tenga más tiempo para hacer todo lo que quiero en la vida. Eres insaciable, pariente. Estás bien pinche loco, hombre. Sí, y tú bien pinche pendejo. ¿Cómo dejaste que te jodas así, Chema? Si eras bien chingando tú. Tenías un imperio casi tan grande como el mío. Sí, casi. Pero, pues, me enamoré. Me enamoré de tu hija, cabrón. Y me cargó el payaso. Hay gente que, pues, el amor la hace crecer, la hace feliz. A mí no, pariente. A mí me hizo infeliz. Y me apendejo. Pero, bueno, yo sé que voy a salir de esta. Y ojalá estés vivito y coleando para que nos echemos unos quiebres y nos caiga la risa de todo esto. A ver, nos vemos, Chema. A ver, nos guachamos. Ésele, pues. A ver, nos vemos, Chema. A ver, nos vemos.